Estoy en el Hotel María Cristina de San Sebastián, uno de los hoteles más bonitos del mundo, y os animo a que conozcáis y visitéis y os alojéis en este espléndido hotel que se inauguró en el año 1912. Espero que hayáis disfrutado de esta maravilla de hotel. Hemos entrado por la entrada principal y ahí la escalera principal del hotel. Tenemos al pie de la escalera un busto de la reina María Cristina. Por eso el hotel está dedicado a la reina. Espero que hayáis disfrutado y hasta otra ocasión. Adiós.